Efectuamos en el día de hoy sendas de diligencia, allanamiento y registro debido a la existencia de una estructura criminal la cual fue identificada por el despacho de drogas desde la fecha 9 de noviembre del año 2021. Esta información obtenida alertaba sobre la existencia de un grupo criminal que se dedicaba a la recepción de lanchas procedentes de la hermana República de Colombia. Este grupo organizado recepcionaba estas lanchas y una vez estando aquí en el territorio nacional eran almacenadas y posteriormente distribuidas en distintos puntos de nuestro país inclusive se pudo determinar en las pesquisas y técnicas especiales de investigación que parte de esta droga era trasladada a punto fronterizo en este sentido específicamente la hermana República de Costa Rica. La Fiscalía de Pandilla pudo determinar era conocida como los NDR o Niños del Rosario, era un brazo operativo o es el brazo operativo de estas grandes organizaciones internacionales del trasiego de droga y que se dedican a esa custodia, almacenamiento y protección de la misma. Esta era una estructura de 38 personas de las cuales se realizaron 32 allanamientos por parte de la Fiscalía de Pandillerismo y se capturaron 17 personas y dos que se iban por indicios se encontraron algunas, un arma de fuego y sustancia ilícita.